NULPETA Ya tenemos el juego para Steam Ya nos han puesto los trailers para el juego de Steam Va a ser un 2D Por lo que se está viendo Es un 2D Va a estar el 31 de enero O sea, finales de enero del año que viene Va a estar en Steam Al principio me salió el primer trailer en japonés Y me dije, no Y ponía Only Japan Y digo, ¿qué? No me jodas, tío Y después sale el trailer Veo y sale el trailer en inglés Y digo, ¿what? Y ahí no ponía Only Japan Ahí salía Steam Ya está No salía Only Japan Y nada, no, no Salía Steam Y yo dije, ¿cómo? En fin Por lo que tiene pinta NULPETA va a ser un estilo ¿Cómo decirlo? RPG No quiero ponerlo por el simple hecho de que Como me caiga otro strike Le decimos adiós al canal Por eso Así que Lo mismo lo vemos en Twitch esta noche No sé, lo veremos en Twitch o algo O sea, tampoco que también quiero ver esto Pero no sé si lo veremos en Twitch O lo veo aquí solo Y vemos aquí cosas en Twitch No sé Me decís En fin Tenemos juegos de NULPETA Lo cual bastante bien Va a ser, como estaba diciendo Estilo RPG Y... Y nada O sea, está bastante bien Por lo que he visto O sea, obviamente se va a centrar Por lo que ya hemos visto En todos los capítulos En los virus Pero todavía no tenemos La historia clara O sea, sabemos eso Pero no tenemos la historia clara aún O sea, es como en plan No dejes así En fin Capítulo 99 ¿Qué pasó? Pues al final Después de una batalla intensa NULPETA Consían reventar Todos los Virus O sea, después del final Miren que tiene un núcleo en el cuello Que se regenera Así que Mandan a Buscan un hueco Y NULPETA Se mete dentro Y pone una bomba Le saca a PETA de ahí Y acaba explotando Y mueren los otros Y ya está La tierra regresa a la normalidad Porque Se volvió a la normalidad No sé Como que fuera Ahí es el jefe Y ya En fin Así acabó el capítulo número 10 Dijo nada más Lo cual De tanta rayada A un equipo A un equipo A un capítulo normal ya Me estaría bastante bien Capítulo número 10 Tengo una hermana mayor Es extraño La ciudad que estaba tan desordenada Por ese error Ha sido restaurada Sesgo inconsciente Inconsciente What? Apofenia ¿Fue la agitación de ese día Un sueño? Oye es que Yo ya no dudo De que sea un sueño De que esto sea Según la teoría de la gente Es un sueño Está sin piernas No me tengo Es un sueño O están jugando un videojuego O que su hermana O sea que NUL murió Y PETA Es la protagonista Unas rayadas mentales Hay ahora mismo En la serie Pero es que es para flipar Lo juro Es para flipar Y para aplaudir la gente Que hace esas Teorías súper locas Igualmente Es que es para flipar A ver Estoy viendo aquí a luz En la base Con los Prismáticos Mirando El horizonte Aquí PETA Está guardando PETA Está guardando Su martillo Destructor Por 2000 Y Parece que Toda la normalidad Pero Una flor O sea Es súper Flores ahí Como si hubiese muerto Alguien Es súper raro Que esté así Eso así Está despolado De repente NUL está En una especie De reino mágico Que se ha metido NUL A un isekai Ahora de repente NUL está En un isekai Ahora mismo Está flipando O sea No sé O sea Esto es un sueño Este capítulo Va a ser un sueño Pensé que después De los últimos capítulos Los virus y todo De esas rayadas De tanta rayada Se habían dejado ya Pues no Ahora nos metemos En un Y se cae Ay Dios Por favor ¿Me podáis explicar Por qué está pasando? Que si esto es normal Los virus y todas estas cosas Si eso no logra Yo qué sé Me estoy rayando Los virus Lo entiendo que se dan Que han causado Toda esa destrucción Pero Ahora Me metes No sé Estoy flipando Me explota la cabeza Y aquí lo dejo Dale Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima